Y venimos de Mar del Plata, del productor al consumidor. Contanos un poco, bueno, se va a empezar a vender entre un momento, se está esperando la coordinadora a nivel local, y qué es lo que van a poner a la venta. Tenemos mucho marisco y merluza, lomo y atún, de variedades, bastante marisco del mar. ¿Es decir, todo pescado o también había una posibilidad que trajeran queso? No, no, es todo pescado de mar, nada más. Río, nada. Río, nada. Contanos un poco, Pablo, bueno, ¿vienen directamente a Vicuña Maquina? ¿Vienen de otro lugar ahora? Venimos de San Pacho. Ya estuvimos vendiendo allí. Ayer tuvimos un San Pacho, no fue bien. Y de ahí nos vinimos acá, Vicuña Maquina. ¿De aquí, de Vicuña Maquina, hacia dónde van después? Y de acá nos tenemos que ir a Río Cuarto. ¿Puedes dar a conocer algunos precios de la variedad que traen de pescado? Sí, tenemos merluza, 40 pesos el kilo, tiene rabas, 60, tiene medallones, 40, patita y pollo, 40, lomo y atún, 2 kilos 120, tiene calamar, 30 pesos el kilo. Después tiene el alete calamar, 20 el kilo, tiene mejillones pelados, 40 pesos el kilo, tiene langostinos, 80 pesos el kilo, langostinos pelados, 110 el kilo y variedad de demás. ¿La gente que venga tiene algún tope, digamos, en cuanto a kilos o no? Y lo mínimo que puede comprar es un kilo, lo mínimo. Lo demás puede llevar todo lo que le quiera. Ah, bien, puede llevar la cantidad que quieras, ¿no? Es decir, por ahora es mínimo. Lo que respecta al pescado económico, estaría bueno poder resaltar el precio a la gente, ¿no? Y sí, tendría que... Digamos, esto es el programa de la nación del productor y consumidor, que no haya intermediarios. Entonces, significa el tema este que nadie compre lo que sale acá, sino lo que valga en realidad. Sí, 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 sí. Y si hablamos de un precio económico, digamos, lo que más por ahí la gente consume en cuanto al pescado más barato, ¿qué sería? El filé de merluza. El filé de merluza, 40 pesos el kilo. 40 pesos el kilo. Bien, Verónica, bueno, está el camión, la gente que se está acercando en esta propuesta, digamos, que están haciendo de pescado para todos. Gracias por estar presente, gracias por dar difusión, ¿sí? A esta acción del movimiento Evita, que es nuevo. El Maquín es un espacio nuevo, que, bueno, quiere generar un espacio justamente para juntarnos a proyectar, a tener líneas de acciones concretas, ¿sí? Acá no hay ninguna apetencia individual de ningún cargo ni nada de eso, ¿sí? Es un movimiento, como el nombre lo dice, donde tiene amplitud, ¿sí? En la convocatoria a quienes quieren trabajar en un lineamiento. ¿Cómo se conformó este movimiento? ¿Dentro del PJ a nivel local? ¿Un movimiento que viene a nivel nacional? Bueno, el movimiento Evita es imposible conseguirlo fuera del PJ, ¿sí? Pero sí, es a nivel local. Yo estoy viviendo acá en Maquina. Si bien yo militaba en Río Cuarto, tuve la oportunidad, ¿sí? De generar ese espacio, o la necesidad de generar un espacio donde poder compartir ideas, análisis políticos, ¿sí? Sí, y con este movimiento, bueno, la idea, el hecho de que por ahora la nación está ofreciendo diversas actitudes o cosas que pueden llegar al interior del país, ¿desde el movimiento se pueden gestionar, digamos? Exactamente. Esto ha sido una gestión desde el movimiento Evita y vienen otras acciones, ¿sí? También quiero enfocar sobre educación, sobre cultura, ¿sí? Que sabemos que es mi rol social y quiero apuntar ahí, ¿sí? Por ejemplo, gabinetes para las escuelas, psicopedagógico, a ver qué se puede gestionar para darle un fortalecimiento a lo que es la política educativa en las escuelas locales y rurales, ¿eh? Sí, locales y rurales. Por ahora oficialmente el movimiento no ha sido presentado, digamos, en la sociedad. No, todavía no, no. En unos días sí va a ser presentado, ¿sí? ¿Trabaja vos con otro grupo de gente ya? Sí, 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 sí. Sí, están trazados los lineamientos y bueno, a partir de ahí el que se quiera sumar. Pero ya te digo, es libertad de pensamiento, ¿sí? ¿Hay hombres y mujeres trabajando acá? Sí, por supuesto, sí. Sí, 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 sí.